Música ¿Qué pasa chavales? Un nuevo video bien, tenemos aquí un nuevo gameplay Y en este caso nos encontramos en Player 1 Battleground Y si, eh, tengo que decirlo Es una victoria, ¿vale? Y no, no está siendo en directo, por mucho que lo veáis en primera persona ¿Qué ha pasado aquí entonces, dale? Vale, pues, mira, antes que nada, deciros que tenemos aquí La ruta del agua, es muy muy chunga Porque va en una diagonal muy muy Complicada, porque si te tiras a la derecha Tienes la base militar con un montón de historias Y un luteo más o menos Entredicho, ¿por qué? Pues porque la zona Crítica del medio de la isla es to chunga Y si te tiras en uno de los pueblos que están al final de los puentes Pues probablemente caigas con 20 tíos más Te revienten y te hagan Un hijo y dentro de 9 meses nazca Eh, eh, un francesito, ¿vale? Porque te la metió un francés en esta partida Y ya está, te la hizo doblada Así que nada, gente, lo dicho, vamos a ver si le damos aquí Un poquito de caña, ¿por qué está esto en primera persona Pero no en primera persona, ¿vale? ¿Por qué estás hablando desde el futuro? O desde el pasado No lo sé, en qué momento estás viendo este gameplay Pero bueno, lo dicho, eh, estaba haciendo pruebas Estaba haciendo pruebas de streaming Con lo cual esta partida, aparte de ganarla Se me quedó grabada en lo que es en oculto Dentro del canal Y yo, ¿por qué no lo estoy subiendo con el audio original? Pues porque yo estaba en pijama Sería las 2 o 3 de la mañana Estaba hablando con mi chica Y la verdad, no sé qué tipo de conversación tendríamos Pero no me apetece pegarme 33 minutos de partida Analizando qué decimos y qué no decimos Antes de publicarlo, ¿sabes? Con lo cual, mira, pues un poquito de intimidad Para no perder el tiempo, más que nada Vamos a comentarla así por encima Y de paso os voy explicando un poquito Qué fue lo que hice, ¿no? Porque fue un poco lo culo la partida Hay atropellos, hay de todo Hay un loot de estos que te can del cielo Es muy épica, gente, es muy épica Así que, oye, vamos a darle aquí cañita Nos tiramos y tiene una zona bastante interesante Yo digo, no nos ha tocado nada Una bebida de estas... Eh... Isotónicas Así que, oye, pues nos metemos aquí también la ballesta Parece que esto es interesante No tenemos mochila Con lo cual no podemos meter nada Aquí nos llevamos la UCI Y yo digo, pues mira Pon las flechas para afuera Y que sea lo que Dios quiera No quiero la ballesta Porque se ve realmente un huevo O sea, es innecesario Llevar una chepa en la espalda, ¿vale? Así que, oye Vamos a movernos por aquí, ¿no? Como se suele decir Vale, esto del audio lo puedo quitar por aquí, ¿vale? Es que yo esto lo estoy viendo en el reproductor de Windows Y es un poco maravilla, ¿sabes? Así que nada Primera casita Tenemos una UCI Y yo digo, vale Para el cara a cara Vale, para el cara a cara Plantearos que esto es una partida normal, ¿eh, gente? Yo aquí no tengo ni idea De que voy a ir en modo Espartaco-Rambo Así que yo digo Pues mira Como no sé más o menos por dónde me ha caído nadie Porque la verdad que la ruta del agua es muy chunga Porque cada uno se tira a la mitad del mapa Y la otra mitad al otro lado del charco Con lo cual no sabes realmente por dónde te van a venir los tiros Literalmente, ¿eh? Literal Así que nada Por aquí nos pillamos ya una M16 Me la coloco en primera posición Pillamos ahí las 90 balas Una maravilla, una maravilla Porque normalmente te sueles encontrar solamente un cargador Así que, oye Pues eso que nos llevamos Ya tenemos media partida hecha, gente Como se suele decir Aunque bueno Hay veces que va todo muy bien Y de repente te revienta un ruso Con un hack, ¿sabes? Y ya está Y ahí te has quedado Así que nada Yo por aquí me pillé ya la pechera Y antes que nada, gente Aprovechando que el tema este Es enrediferido Yo lo que voy a hacer Es que cuando lleguemos a un punto de la partida En el cual no hagamos nada Porque sucede En este juego sucede De hecho yo os digo yo Que la actualización Que están metiendo los test server Ya está Es un poco más que finiquitado ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer Es reducir el tiempo Que tú estás campeando en una casa Realmente no campeas Simplemente estás Matando el tiempo como puedes ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tienes que esperar Donde es el siguiente posicionamiento Así que es lo que hay Tienes que esperar por huevo No puedes ir a A los suicidas Porque te van a reventar Y vas a perder vida Y si no tienes bebida Energética No vas a recuperarla Y vas a plantear De una forma muy muy chunga El final de partida Con lo cual Te obligan a estarte quieto Y como digo Pues mientras que yo Farmeo aquí cositas del suelo Básicamente Aprovecho para contaros esta cosita Y nada Lo que quieren hacer gente Es reducir el tiempo En el cual tarda El círculo En reducirse en el mid game ¿Vale? Quieren acortar el mid game Para que la peña Pues pase directamente Desde el luteo de inicio Con el tiroteo principal A una zona intermedia Más o menos rápida Ágil Dinámica Y que pase ya directamente Al final Es una partida más Más chachi ¿Vale? Que no llegue el típico momento De quedarte en una esquina Esperando a ver Donde va el siguiente punto Y rezando para que te toque Más o menos encima No tengas que exponer tus nalgas En un descampado ¿Vale? Así que bueno Dato importante por ahí Vamos a seguir con la partida Gente Por aquí Continuamos con la de ráfaga Con la de ráfaga Por cierto Si os mola el tema este y tal Podría hacerlo Podría hacerlo Del palo Jugar rollo pro Sin comentar nada Y sacarme la partida Y si sale algo chachi Os lo comento por arriba Yo creo que podría ser incluso Más didáctico Porque así Yo aprendo Y vosotros pues también Porque os cuento información Que en un directo Pues no puedo Pues no puedo Aparte por supuesto De los directos De los otros O sea me refiero A comentario En live ¿Vale? ¿De acuerdo? No nos vamos locos Los directos Los vamos a seguir teniendo Es algo super chachi Que me lo paso muy bien Tío Y salen conversaciones Super metafóricas Y filosóficas Y Sócrates No es nada Al lado nuestro Hablando de Venezuela Por ejemplo El otro día Así que nada Lo dicho Primeras casitas Poquito más Se puede decir aquí Así que yo creo Que por aquí Voy a meter un corte Ahí todo guapo Y nos vemos Más adelante Vale gente Momento interesante Vale yo veo Que está cayendo un lutex Ahí vale Estamos en la isla Con lo cual yo digo Muy lejos no puede estar Cerca tampoco estoy Pero A mi la teoría me dice Que poquita peña Se suele venir aquí A la zona esta Del final de la isla Y yo digo Pues venga Pues vamos a movernos para allá Aquí tenemos un coche Reventado Voy a tener un poquito De suerte ahora Porque creo que me voy a encontrar Un vehículo No sé si puede ser Más adelante incluso Pero bueno Yo ya me estoy planteando Aquí la jugada De decir Venga Estamos en una isla Llevamos un arma Más o menos cheto Y podemos permitirnos Hacer la locura Con lo cual Yo ya aquí me encuentro El bug y me quito El arma de ahí Pulsando la like Que ya sabes Súper importante Si querréis correr Un poquito más Os quitéis el arma de encima Y aquí yo digo Pues venga A lo loco Porque puedo Porque no estoy en directo Porque me puedo permitir Hacer el banano ¿Sabes? Así que venga Nos vamos para allá Esto tiene topinta De que va a acabar En la isla grande ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la parte Amplia del círculo Está allí No está aquí Pero bueno Poquito a poco Ya nos iremos dando cuenta Aquí de cómo va el tema Y yo pues nada Pues iba tan tranquilo Por aquí yo digo Seguramente que no hay nadie ¿Por qué? Pues porque ha caído En una zona más o menos conflictiva Y aquí yo ya me di cuenta De que ¡Uy! Pasa algo, pasa algo No pasa nada Quiero parar Hay un buggy Y aquí digo ¡Para arriba! Compañero Casi me revienta Casi me revienta Son cosas que no te esperan Yo aquí ya me estoy riendo Como un mono No sé si me estaréis Escuchando de fondo Pero bueno Aquí como veis El loot gordo Se la ha llevado el pavo Yo me quedo con las balas Y digo Por favor Si el pavo se ha caído ahí ¿Dónde está la caja? Vale Pues la caja estaba aquí gente Y como digo Muchísimos compensadores Que tenía aquí este hombre Yo digo No me puedo creer Que no haya nada importante Y aquí ya por fin Me encuentro el M4 Con la Mini 14 debajo Yo digo Pues venga La Mini UC Como tiene accesorios Y demás de Como se suele decir De SMG Yo digo que a la M4 No le va a valer nada Posiblemente lo hubiese podido Reciclar el compensador Delante tío Pero como había tantísimos Accesorios Yo digo Pues mira Vamos a meterle aquí El cargador está ampliado Le metemos la La empuñadura de ángulo El compensador Para que esto no reviente Nos llevamos toda la vida Que tiene este hombre Y poquito más No ahí tenemos una mochila De nivel 3 Como veis No me la quiero llevar ¿Por qué? Pues porque Repito Te convierte en una tortuga Gente Te convierte en una tortuga Tú te tiras en el suelo Con la mochila de nivel 3 Se te ve la chepa Se te ve Y la peña te revienta Porque no es tonta Porque la peña Tiene un montón de picardía Y si ven un bulto extraño Pues saben que no va a ser Un seto Tío Saben que eres tú Y nada Pues ya que ya aprovecho Para meterme el tema de la venda Tengo 5 bebidas energéticas Voy bastante seto Y la verdad Son de estas partidas Que tú vas a lo loco ¿Sabes? Le pongo aquí la merilla importante Al M4 Aprovecho también Para ponerle la culata Y yo digo Pues son de estas partidas Tío Que no te las planteas Para ganar Que estás tan tranquilo Sin prestar atención Y sin nada Súper relajado Jugando nada más Que para farmear puntos Sin ambición de ganar Tío Y de repente Te vas a un loot De estos que caen del cielo Que no voy en mi vida Y por eso he ido En esta partida Porque yo digo Me daba igual Y matas a un pavo Y de repente te chetas ¿Vale? Te chetas Y tú ya en este momento Tienes que decir Vale, 45 con vida El círculo azul está viniendo El primero todavía No ha saltado Con lo cual no sé ¿Hacia dónde nos vamos? Pues este es el típico momento En el que yo os estaba hablando Antes que yo digo Pues mira Pues esto vale Es un llano No puedo permitirme el lujo De estar por aquí paseando De hecho Acabo de escuchar un vehículo Y Y No sé muy bien a dónde ir Con lo cual digo Pues mira A la casita Vamos a pillar un poquito De posicionamiento Y vamos a ir aquí Con toda la tranquilidad del mundo Tío Ahí tenemos una sartén en el suelo Yo digo No me interesa Porque creo que ya No voy a llevar aquí ninguna Pues dos veces no seré una sartén Gente No seré una sartén Y como digo Pues Poquito más gente Poquito más Aquí yo ya estaba hablando Con mi chica Y me estaba comentando Pues si no ganas partido Lo que sea Puedes hacer un recopilatorio De muertes Buenísima idea Te la agradezco Es aquí Así que Posiblemente lo haga gente No sé Yo creo que Es algo que está muy de moda Que ya no es el hecho De ganar ahí Tope tryhard Sino Hacer un recopilatorio Como dice ella De De matar a Peña De forma así Graciosilla Y demás Y oye Por aquí deciros Que básicamente Voy a estar con muchísima tranquilidad Tengo que esperar A que haya una zona De estas rojas Más o menos al lado El audio No es relativamente bueno Y tampoco que yo tenga aquí Una mirilla por 4 ¿Sabéis? Con lo cual Me tengo que conformar Con esta por 2 En disparo único Y que sea un poquito Lo que tenga que ser Y nada Pues poquito más gente Ya sabéis Me callo Meto un corte Y continuamos Cuando haya un poquito más de acción Bueno gente El siguiente punto Se nos cerró Más o menos Por la zona Donde a nosotros Nos interesaba He aprovechado Para lutear Las dos casitas Esta que tengo a mi alrededor El porche De Que es pequeñita La verdad O sea Es el típico cuadradito Y ya está ¿Sabéis? Y bueno Pues esta otra casa Ya grandota Que estaba al lado Más que nada Para tener un buen ¡Ojo! Que lo tenemos aquí Efectivamente Con el disparo en automático Vale De acuerdo Ese pavo Yo no lo he escuchado Me imagino que la partida Cuando lo estaba jugando En directo sí Aunque la verdad Que no tiene tampoco Mucha pinta Pero bueno está Que mi intención era Mira tenemos aquí Una linda por 4 Perfecto gente Perfecto Vale La por 2 para la M16 Y todo el mundo feliz y contento ¿No? Vale Ahora ya sí Que está puesto Y bueno lo he dicho gente Eh Dos kills Una con el buggy Y nada El círculo como digo Se nos ha ido cerrando Más o menos encima Aquí tenemos el casco Nivel 2 Pero nosotros tenemos La coraza esta de nivel 3 La mini 14 Yo creo que no nos va a interesar No sé Yo si hice el cambio En esta partida o no Ya que ya sabéis Que yo soy muy fan De la AKM O incluso de la mini 14 Y bueno Tiene pinta de aquí De que por fin Sí que me voy a quitar la La M16 Y bueno aquí La mini 14 Efectivamente Esta fue la que me llevé yo Porque había un montón de vales Y la verdad que interesaba eso Finalmente me tuve que pillar La mochila de nivel 3 Yo digo Si quiero llevar un huevo de balas De M4 Más un huevo de balas Del 7.62 Con la mini 14 Pues no me queda otra Mientras que cuando llevaba Las otras dos Yo digo Pues voy full del 5.56 Y hay un huevo de cada una Pero bueno Pero bueno Cositas que sucedan Así que mira También aprovechamos por aquí Que tenemos los accesorios Estos para la mini Y oye Pues eso que nos llevamos No eso que nos llevamos Y bueno Como se plantea la partida Dale Pues básicamente Seguir esperando Es que es lo que hay En este juego Tío Tardan un huevo En cerrarse en los círculos Y tú tampoco Te tienes que exponer Porque tenía dos vehículos delante Tenía luz del cielo Y tenía tres casas Para moverme Con lo cual Pues oye Estupendo Una maravilla Y por el Para colmo Estábamos en un descampado En la zona esta baja del valle Que podríamos pilotar Perfectamente toda la zona Con el tema de la mini 14 Pero bueno Poquito a poco Gente Como veis aquí 26 personitas con vida Yo aquí ya estaba Looteando un poco Por demás Pero bueno Como estaba tumbado Y tenía así un poquito De confianza a mi mismo En esa partidita Y tampoco tenía esperanzas Aquí de hacer una locura ¿Sabes? Pues son de esta partida Gente Repito Me da igual Que sea cansino Tío Pero No las veces venir No las veces venir Y de repente Pum Las ganas ¿Sabes? Y oye Una maravilla Gente Una maravilla Pero oye Que me estoy viendo aquí Que son del 556 También la de la mini 14 Con lo cual Pues oye Perfecto Pues eso que me llevo No entiendo entonces Por qué me llevé La de nivel 3 Porque antes no la quise Y ahora sí No sé cuál sería Mi teoría así maravillosa Pero oye No me quiero rayar tampoco Así que Yo creo que Lo que haría aquí Creo que miré el mapa Y dije pues oye Realmente Míralo Efectivamente Digo pues Simplemente hay que esperar Gente Así que nos vemos Más adelante Tío Bueno gente Como podréis ver aquí El mapa La verdad que ya No nos favorecía tanto Porque tanto Que nos está reventando La zona roja Como que tiene Toda la pinta De que va a acabar De agua para allá Porque aquí no había Población suficiente Como para que se cerrase En esa orilla Pues bueno Yo aquí ya tuve que decidir Digo Me metí antes un Red Bull De esto Una bebida energética Para correr un poquito Porque yo ya estaba Con la mosca detrás de la oreja Desde el principio La partida era obvio O sea estaba el 80% Del círculo En la isla grande Pero yo digo Venga vamos a lootear por aquí Con toda la tranquility del mundo Nos pillamos un vehículo Y nos vamos Y de momento Nos está funcionando Como digo Así que oye Simplemente tenemos que esperar A que se cierre Un poquito más el círculo Que nos empiece a presionar Con la zona roja Obviamente no podemos salir de aquí Y ya está gente Tranquilidad El secreto para ganar En este juego Es la tranquilidad Y de verdad te lo digo Cuanto más tranquilo estés De madrugada Hablando con alguien de confianza De buen rollito Pim pam Sin rayarte De que tienes que ganar Porque estás jugando en vivo O cualquier cosilla por el estilo Cuanto antes superes ese estrés De tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar De verdad Antes Antes Triunfaréis en este juego Tío Yo ya tengo dos victorias Una en equipo de cuatro Y otra en solitario Que es esta Creo que Me saqué una tercera No recuerdo mal Creo que he acabado segundo Varias veces Un lucky Eso ha sido cositas un lucky Lo que te separa Una victoria o no Es prácticamente un tradeo Final de uno para uno Y yo digo aquí ya Pues venga Vámonos a por el vehículo Tampoco queremos andar Con prisas Con el tema del círculo azul Porque ya sabéis Que si te esperas a que te coma al borde Te vas a juntar con más gente Es lo recomendable Yo actualmente lo hago Me espero al borde Y voy a ir rateando Y he muerto no sé cuántas veces Por culpa de la zona azul Y partidas que las tenía prácticamente liderada En directo me ha pasado un huevo Si habéis estado por ahí Así que oye Básicamente Deciros eso Que el pro de quedarte con la zona azul Detrás del culete Es que no vas a tener a nadie detrás Lo malo es que Tanto a derecha como a izquierda Te vas a encontrar con gente O mismamente enfrente Detrás de cualquier palo Detrás de cualquier piedra Esperando a que llegue El típico desesperado De la zona azul Por suerte Esta gente Es la que menos me encuentro La mayoría Es gente que va Rateando Por izquierda y derecha Del borde Y te los vas a terminar Encontrando Si o si En cuanto quieras Buscar una posición Más o menos Aventajada Porque todo el mundo Va a ir a esa misma posición Así que nada Yo por aquí me pillo el buggy Y yo digo Vale Tengo un problema Vale Tengo un problema El círculo está favoreciendo Muchísimo al típico friki Que te quiere hacer un control En el puente Con lo cual yo aquí digo Pues oye Me la tengo que jugar Básicamente Quedamos 18 Me ha pasado muchísimas veces Que me han matado desde el puente Pero es que por huevo Tienes que pasar por ahí Y sinceramente Pues no había otra escapatoria Yo digo Nadar no me apetece Podría hacerlo Porque todavía el punto Nos permitía dirigirnos Hasta ahí Sin que nos comiese la zona azul De hecho había hasta una orilla Pero oye Yo digo Venga Nos tiramos por el puente A lo loco Y nada Pues haciendo cizá Gente Es la típica técnica Para moverte por aquí No es precisamente El vehículo más apropiado Porque desde aquí Me puedes meter Desde los costados Detrás En frente No es como un vehículo tocho O el Dacia Que tienes techo Y poquito Pues cuesta más Hombre Cuesta más Tienes cristales y demás Y no es tan fácil Meterte un chupinazo En la cabeza ¿Sabes? Pero nada Yo aquí digo Venga Hay que posicionarse Zona En la cual Yo sepa Que no hay nadie Es toda la que hay De agua para atrás De hecho yo creo que Era el único loco Que estaba por allí Así que digo Pues oye Nos tenemos que venir A estas casas de la playa Seguramente como digo A mi derecha O a mi izquierda Habrá peña Más o menos estoy Dentro del círculo Y aquí me asusté un poquito Porque no vi la orilla Y yo digo Ya está ¿Sabes? Me voy con el buggy Directamente al agua Pero oye Eh Di mis volteretas Por aquí tan tranquilamente Y yo digo Pues oye Que con toda la tranquility Del mundo Vamos a meternos En una casucha de estas Si hay alguien Pues un lucky Y si no Pues estamos muy bien posicionados Y sabemos que mínimo Por el agua No nos va a venir nadie Así que con controlar Laterales Del edificio Gracias a estas maravillosas Ventanas de la segunda planta Que esta tiene un desván arriba Que es gigantesco Peña No es la típica casita normal Yo aquí digo Malo La puerta de enfrente está abierta Esto está todo looteado Es obvio O sea No iba a haber Aquí cosas ¿Sabes? O sea Por aquí ha pasado peña Pero clarísimo Más que nada Porque la ruta principal Del avión Pasaba por aquí Y yo ahí Lo hice mal Porque no miré Esa casita Esa habitación Del pánico No lleva a ningún lado Sin inhumilación Tampoco el desván Ahí siempre suele haber Un camperuzo Aquí enfrente Esa de ahí Esa de ahí Esa de ahí Mira pues Había incluso un suministro De esos tochos Así que nada Yo digo pues por aquí Pues como ya estoy viendo Que esto va a tardar otra vez Un huevo Un minuto treinta mínimo Vamos a cerrar las puertitas Vamos a asegurarnos De que si viene alguien Nosotros vamos a poder Escuchar mínimo La madera de la puerta Ya que ya sabéis Que muchísima gente Viene con el control Ahí a tope Desinteresada Y por allí nos cruza un vehículo Me puse nervioso Porque yo digo Esto se va a empezar A llenar de gente No soy el único listo Que se va a venir aquí Mismamente en la casa Esta de enfrente Tengo que tener a alguien Y efectivamente gente Tenía peña Aquí Así que nada Momento del pánico total Sé que me van a entrar Estoy en una zona Muy 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 golosa La peña va a querer Un trocito del pastel Con lo cual yo aquí Me pongo la por cuatro Con el tema de la mini Y os digo Si veo alguna cabeza Por ahí Placa placa ¿Sabes? Lo reviento Pero bueno Yo creo que por ahí No van a venir los tiros Por aquí ya vamos quedando Catorce Catorce La cosita se pone Un poquito interesante Ya digo Estos momentos son los Así que se te sube La pena por aquí Todavía no Todavía nos quedamos Catorce Y os digo Vale Sé que estoy en una zona caliente Porque a la peña Va a querer venir aquí Pero oye Tampoco es plan De volvernos locos Desde ya Así que digo Pues mira Si había alguien Por el puente campeando O había algún perdido De estos de la mano de Dios En la zona donde yo estaba O bien en vehículo O bien andando Y aquí ya pues nada Estoy dentro del círculo Así que estupendo gente La verdad Tiene una muy buena zona ¿Esta partida Tiene porcentaje de suerte? Pues probablemente gente Probablemente Porque lo que es normal Es que cuando llegan Los últimos círculos No vayan a ti Así de simple No vayan a ti Y si da la casualidad De que en una Se te vienen todos encima Y no tienes que moverte mucho Y estás bien posicionado Pues oye Alegría para el cuerpo ¿No? Pero oye De tal forma el círculo Todavía es demasiado grande Como veis aquí en el mapa De abajo No es lo suficiente pequeño Como para decir Tiene 300 metros de diámetro ¿Sabes? No, todavía es grande Y queda mucha partida De momento Así que nada gente Aprovecho para callarme Metemos un corte Aquí escucho un disparo Gente muy importante No estaba muy lejos Con lo cual yo digo Desde esta ventana Posiblemente podamos Preparar a alguno Preparar a alguno Y desde aquí ya Pues creo que sí que meto mirilla Y voy a tener un tradeo con alguien Obviamente no viéndome a mí Pero yo sí a ellos Y así que digo Pues mira los disparos Están sonando más o menos por allí No sé si son en esa casa Poco más allá de la valla El círculo ya se está acabando Así que hay que espabilar Nos quedamos 13 13 Claro que sí En plural Y nada yo digo Pues bueno ya sí que se ven las zonas azules Estoy escuchando también disparos por derecha atrás Eso no me preocupa tanto Porque es una zona muy amplia Y como digo tío Dos minutacos Dos minutos De círculo Esto es incomestible Es que para qué te vas a mover Es que te van a reventar Como digo No es necesario tío Favorece muchísimo el campeón Y gracias a Dios Que en esta última actualización Parece que lo estaban haciendo Ve que se han dado cuenta Y bueno pues por aquí yo creo que Veo a alguien por esas piedras No recuerdo yo haber tradeado Con alguien por ahí No me acuerdo No sé No sé No sé Tengo un caos ahora mismo Porque muchas partidas Acaban más o menos en la misma zona Y quieras que no Pues puedes confundir alguna Porque hará como 10 Vale Finalmente tenemos ahí a uno De acuerdo Vale Con la mini 14 Yo pensaba que iba a tener más caída de bala Porque estoy acostumbrado al tema del fornite Yo recuerdo que por aquellos días Le estaba dando bastante Y menos al play en uno Justamente lo contrario que ahora Gente Y yo digo Pues vamos a apuntarle muy alto Y no caerá Pues yo digo Pues nada Pues al final Tuve que hacer aquí un poquito ridículo gente Pero bueno El pavo se había metido detrás De aquella cosa No tenía yo muy claro exactamente Por donde me iban a venir los tiros Porque también era consciente De que anteriormente Ya habíamos escuchado Disparos en la casa esa De enfrente La roja pequeñita Así que Yo digo Pues en cualquier momento Me sube alguno por la espalda Y me da un toquecito Por ahí ¿no? Pero bueno Finalmente aquí no Conseguimos ver aquí El siguiente círculo Que se nos viene prácticamente encima La verdad Muchísima suerte en esta partida Pero oye La suerte Sin un poquito de skill Y sin cabeza No la vas a poder aprovechar Porque es que Ya te lo digo Somos 100 personas ¿sabes? Y bueno Por ahí ya tenemos otro Este está completamente ajeno Al pastel que yo tengo ahí Con el otro chaval Aquí le consigo conectar Un par de tiritos Así que oye Con calma Como digo aquí Me deja el 50% de vida Un golpe en la cabeza Y yo creo que me hubiese Reventado Así que Bueno Eh Según veo Aquí nos ha pegado en la cabeza Porque nos ha dejado el 50% El tema de la coraza Esta de nivel 3 Así que Oye Aquí yo estaba un poquito quemado Gente Estaba un poquito quemado Porque ya recuerdo Que estábamos cerrando ya la noche Llevaba ya unas cuantas de partida Y me estaba mosqueando Tío Porque normalmente Los juegos donde hay Mirillas de estas A larga distancia Battlefield Para ejemplo Claro Battlefield 1 O Battlefield cualquiera Eh Soy una máquina Tío Con los snipers Tío Y no sé que me pasa En este juego Que es que soy malísimo Así tal cual Y nada pues Manqueo un huevo No sé cuáles son las distancias La del 7 parece que tienen Más caída de bala Que las del 5 Pero en verdad son más potentes Y meten más daño Se me traba la cabeza Tío Se me traba la cabeza Yo no entiendo aquí Como puedo fallar tanto Es que soy malísimo Gente Soy malísimo Con la Con el tema de De las distancias Y caída de bala Y todo eso Gente No sé cuáles son las diferencias Entre el 7 y la del 5 Pero a día de hoy Soy un poquito mejor Que lo que estáis viendo aquí Ya que digo Que he echado bastantes Ahora en los últimos días Y aquí ya me pongo La M4 en automático Mal hecho ¿Por qué? Pues porque Realmente tío Si tienes una Mini 14 Déjate de hacer el parguelita Con esto ¿Sabes? Así que Bueno La verdad Tampoco fue mala idea Porque como veis Quedamos 8 con vida 7 con vida La zona azul ya está relativamente cerca Y si la pones en disparo único Mejor Pero si la pones en automático Si tienes un buen control del recoil O mismamente ¿Sabes? Disparar a ráfagas ¿Vale? Pues ya está No hace falta que te complique demasiado Así que tenemos ahí a ese hombre Y como digo Ya aquí con la M4 Ese hombre lo enchufo Y nada 3 muertes gente Venga Nos aproximamos ya a la siguiente Quedamos 6 personitas ¿Eh? Vale Tenemos otro por ahí enfrente Ese es el de antes Así que oye De acuerdo Por aquí nos lo terminamos llevando Vale 4 muertes Como digo Señor polle Acabo de palmarla compañero Vale 4 para 4 Ya hemos matado lo mismo Que las personas que quedamos vivas Nosotros contamos por uno Así que quedan 3 personitas Mínimo tenemos a uno En la casa roja ¿Vale? Lo digo porque estaba ahí antes Vosotros no lo habéis escuchado Porque el audio del gameplay Lo tengo súper bajo Repito por el tema De la conversación que tenemos Y demás Que es que no sé de qué estamos hablando Y tampoco me voy a dejar yo ahí De poner cualquier cosa ahí en público Así que nada Lo dicho gente Lo tenemos por ahí Así que yo inmediatamente Vengo aquí Estoy un poco asustado Porque puede ser Puede ser que estuviese En la segunda planta Exactamente como yo Aquí escuchamos a alguien De disparar prácticamente en el suelo O sea está ahí Y locura la mía Que salgo a los espartacos ¿Sabes? O sea esto ya es la mentalidad De vale top 3 Top 4 No sé qué No sé cuánto Venga pim pam Vamos a por ello Pero bueno Quedamos 3 Parece que ese tradeo Que han tenido por aquí Ha sido fructuoso Porque ha palmado a alguien Acabo de escuchar algo por mi izquierda Con lo cual yo aquí ya Me quedo un poquito mosca Me quedo un poquito mosca Voy con esto en automático Para enchufarla aquí Y rafagazo a alguien Pero oye Para mi sorpresa no había nadie Tampoco hay ningún cristal roto Así que oye Vale Ahora sí que acabo de escuchar yo Cómo se rompió un cristal Con toda la tranquilidad del mundo Estoy sintiendo un tío Justamente encima mía Así que se habrá tirado a la calle Por una ventana Yo aquí estaba acojonado Perdido No sabía dónde ir Es la primera vez Que llegaba tan lejos Porque recuerdo que hace 10 días Yo era un manco que flipas Estaba un poco nervioso Vale La zona azul se me empieza a comer un poquito Y yo digo Ay por Dios No puede pasar lo mismo de siempre Aquí salimos No tengo la altura suficiente Como para reventarlo Seguimos fuera del azul 50% de la vida Estoy acojonado Automático Y la M4 Hace su trabajo Literalmente Vale Pues 5 muerte Casi salvamos gente Estamos en una zona muy baja ¿Cómo planteamos aquí el 1 para 1? Pues básicamente Con muchísima calma No tenemos ni idea de dónde se encuentra el pavo Lo primero que hago es meterme Un analgésico de estos Para el tema de a futuro Que vaya a recuperar No hay poquito a poco Me meto un ki Recuperamos el 75% de la vida Continuamos con una cervecita De esto como se llame Para tener el 100% de la zona amarilla Tenía aproximadamente un 95% Pero como digo Prefiero Prefiero ir llenito Vale Para recuperar aquí todo lo posible También correr demasiado Y demás Actualmente que haría Quitarme la mochila de nivel 3 Y dejarlo todo en el suelo E irme a pelo con la M4 En automático Ya está Pero no lo hice Porque como digo No tenía yo la mentalidad De ganador Así que no daba un duro por mí Y realmente yo aquí recuerdo Que la sangre la tenía Brutal Brutalísima gente Brutalísima Así que Estaba súper nervioso Estaba súper nervioso Ahora dejaré la reacción en vivo Eso sí que lo haré gente No os privaré de ello Para que me escuchéis ahí Disfrutar y demás Creo que fue mi primera ganada En 1 para 1 Maravilloso gente Maravilloso Yo aquí estaba esperando Yo digo vale El círculo lo tengo lejos Tío Posiblemente está detrás De ese árbol Yo no veía más Veía un pino Un árbol grande Un árbol tocho Y ya está Yo digo Vamos a lanzar la granada Esta por si acaso llego Por si acaso llego Pero finalmente aquí el pavo Tiró una granada De esta No Esa de humo creo que la he tirado yo Para el tema de avanzar Y colocarme ahí Vale Estupendo De acuerdo Eso fue un movimiento muy inteligente Por mi parte gente Así que oye Como digo Adelante gente Adelante Yo creo que ahí ya más o menos Nos metemos en el círculo No No había suficiente Digo Vamos a trolearlo con el sonido Yo me voy por derecha Vamos a intentar buscarlo Estamos en una buena zona Para cubrirnos Y yo digo Sorpresa Surprise ¿Dónde está la gente? Así que nada gente Os dejo ya aquí Con el audio Original del juego ¿Qué es el círculo? ¿Qué es el círculo? ¿Qué es el círculo? ¿Lo matas? No, no, no No, no Lo matas ¿Lo matas? ¿Qué? Pero ¿Por qué han matado así? Así, 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 así Así, así, así ¡Matao! ¡Lo he matao, loco! ¡Ay, guau! ¡Cállate! ¡Cállate, chaval! Que le he pegado el primer rafagazo y me he quedado con 10 balas, porque el pavo se había metido detrás de la pared, te lo juro. ¡Ra, ra, ra! Con las últimas 10 balas, loco. Con la mirilla por 4 y súper cerca, que la mirilla por 4 para el cerca es malísima, o sea, es lo peor que pueda haber. ¡Que no es para... ¡Oh, guau, guau, chaval! ¡Guau, guau, guau! ¡Y matando a 6! ¡Qué partidaza, loco! ¡Qué partidaza, loco! ¡Me tiembla! ¡Me tiembla todo, tío! Expulsar al final de la partida. 3, 64, CB. ¿Qué es esto, loco? Bueno, gente, una maravilla, de verdad lo digo. Simplemente por este tipo de experiencias merece la pena jugar a este juego, tío. Es una auténtica locura, gente. Y yo digo, pues... Voy a estar, gente. Pues ese es el final. Es que no puedo añadir nada, tío. Se me pone una sonrisilla ahí en plan de... de haber ganado, gente, de haber ganado. Está guapo, está guapo. Me gusta, me gusta, me gusta. Y como digo, sin más, gente, sin más. Emoción pura. Ya está. Así que nada, un abrazo muy fuerte, compartidlo con vuestros amiguetes y pasadlo muy bien con los videojuegos.